La hermana Manuela, con la conexión de gracias delante de la presencia de Dios, hermanos y hermanas. Así que el predicador de la Palabra de Dios, Dios canó bendecir al hermano Manuel, la Palabra de Dios, así también al hermano Antonio Ismatá, bendecir al hermano Manuel Tamriz, bendecir, cantar delante de la presencia de Dios, hermanos y hermanas. Aleluya, gloria a Jesús, rápidamente que van a saludar a los hermanos y coliquen la Unión Americana, bendecir, 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 bendecir a Dios, bendecir al hermano Carmelino, al hermano Diego al hermano Juan al hermano Diego al hermano Nicolás al hermano Manuel Rosario Tamriz esta invitación va a cantar para la honra, la gloria del Señor con toda la cánima un cántico que van a solicitar el hermano Carmelino, el hermano Mateo con toda la cánima va a cantar para la honra, la gloria del Señor Aleluya, Gloria a Jesús va a cantar y canto quiero darte las gracias Aleluya, Gloria a Jesús a ritmo de corrido hermanos Aleluya, Gloria a Jesús quien vive y es su nombre palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gracias al Señor gracias, gracias, gracias Jesús para estos cuatro años del ministerio de la hermana Manuela bendiciones, bendiciones hermana Manuela Aleluya gracias, gracias Jesús quiero darte las gracias gracias gracias, gracias a Dios 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 gracias a Dios La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Y en un ¡Gracias! 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 Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja la he dejado, la vida vieja me he recordado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando yo oro me toca el Señor. Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando yo oro me toca el Señor. Quiso rompen las cadenas y nos hacen juridos. Así le alabamos al Señor Desde luego el hogar de Pazamín Por mucho goza Pocahosa Alaba a tu Señor con todo el corazón diciendo Goza y goza Y yo toda mi banda me estará preparando Pa' tirar vamos sabrosa y apigado Pa' que tú lo doces, pa' que lo disfrutes Pa' que todos juntos alabemos al Señor Somos, somos rock, 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 rock y cal El Espíritu Santo Desde el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero vamos sabrosa y apigado dentro de mi corazón Desde el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero vamos sabrosa y apigado dentro de mi corazón Vamos, 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 vamos para ti Jesús Eso es para ti Señor Amén Fuerte las palmas al Rey de Reyes Señoros y señores Porque os ponen con mucho gozo en esta noche mis hermanos Dios que nos bendecirá a nuestros hermanos Tengo que también a través de la radio Nos vivió al Estéreo Leito cinco kilos también Dios que nos bendecirá Yo creo que con mucho gozo, con mucha alegría En esta noche A ver le pregunto a cristianos A ver quién es el que vive Cristo Y a su nombre Y a su pueblo A ver ese grito de júbilo A ver si con el hermanos Amén En esta noche muy especial Te he traído las alabanzas al Señor Dios te la invitación a nuestra hermana Y también a nuestros hermanos Por si creo que patrocinadores Dios que nos bendecirá a mis hermanos Amén Seguimos con mucho gozo Alabando a aquel que vive Él se llama Cristo Jesús El amigo que jamás nos falla El amigo que jamás nos deja Y tú sabes que eres La Hector Celestial Un sentimiento Muy gasto Tú eres el mando del alma Te ha venido un amigo Él se llama Que todo camina y jornada Está siempre conmigo Él siempre está Si eres un hombre Aún tienes alma De niño Aquel que te da Tu amistad Su perfecto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste De tus propuestas Que fueron los tiempos Y tú con el santo Y la casa Te encuentras abiertas Tú eres la gente El paciente Que no eres la cierta El amigo que jamás te falla Él se llama Jesús Que te va a recordar A Papa Viajero Juan Pablo II ¡Oiga! En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida En la vida Buscamos en quien nos ayuda A encontrar a salida Es Jesús Y aquellas palabras De fuerza y de fe Que me has dado Me da la certeza Que siempre Estás a mi lado Eres mi amigo Del alma De toda colorada Sonrisa Y abrazo Y vivo Acaba a llegar Y en esas palabras Y en esas palabras Las grandes frases abiertas Tú eres perfecto Acierto Y ahora es incierta No preciso ni decir Que hay en nada Esto que te sigo Eres buena Sin sentir Que hay en la vida En el mundo No preciso ni decir Que hay en nada Esto que te sigo Eres buena Sin sentir Que hay en la vida Y en ese momento Es mi amigo Mi respiro Es mi amigo Mi Jesucristo Es mi amigo Es mi amigo Es mi señor Oiga A la vez los señores Esta noche Y seguimos Cuando me siento solo Y en esa palabra Hay una voz que a ti me dice No estoy solo Es bueno sentir Estoy contigo siempre Estoy contigo siempre No se va a dar en serio La reina del año Se Transcripta San Sofones ¡Dala bandón! ¡Compompón! ¡Dala bandón! ¡Dala bandón! ¡Aquí es mi vida! ¡Fuerte palmas a nuestro amigo, al que nos ama, al que nos quiere, al que nos perdona siempre! ¡Amén! Bendiciones hermanos a la familia, yo creo que Chichuí Camí, que eres Chichuí, bastante alegres en esta fiesta, al igual que con el jefe, yo creo que Chichuí, compartir esta gran fiesta en esta oportunidad, ya que Chichuí, no es presente, es para que Chichuí, bendecir y exaltar el santo nombre del Señor. ¡Amén! ¡La Cucuní, Chachamí, amén! ¡Cucuní, Chachamí, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos alegres, ya que también que van a compartir esta fiesta, en esta hora de la noche! Bendiciones mis hermanos, yo creo que, bueno Chichuí, bien los hermanos, que es una hora y media, pero, bueno, sabemos que también cada parroquia, las parroquias tienen su reglamento, ¿verdad? Quizás van a abusar de tiempo, pero, bueno, Dios, retamos conches, ¿verdad? En esta noche tan especial, sea que agradecidos bastante por la invitación que se van a extender al ministerio, y si Dios lo permite, sería una próxima oportunidad, van a compartir nuevamente las alabanzas, ¿verdad? Bendiciones a todos los que también nos escucharon a través de la radio, saludos especiales de parte de la ICO Celestial, bendiciones y hasta una próxima oportunidad.